Hoy no puedo respirar Al saber que tú te das Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que moriré Si no tengo dolor Moriré Si no tengo dolor Ya donde vayas siempre sientes Y mientras siempre vives no te olvidaré Sabes que aquí te estaré Aunque hoy no sienta que moriré Si no tengo dolor Moriré Si no tengo dolor 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 No tengo dolor